Y en Antioquia avanza el proceso de erradicación de cultivos ilícitos. En el 2019, según la cifra que se tiene, ya se van llegando a las 20 mil hectáreas erradicadas. Así lo dio a conocer el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. 150% más de lo que se tenía en hectáreas sembradas con cultivos ilícitos a inicios de este 2019 se ha logrado erradicar en lo que va corrido del año en el departamento. Así lo reveló el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. El primero de enero del 2019 teníamos 13 mil 400 hectáreas sembradas en coca, según el informe de las Naciones Unidas. Y hoy hemos erradicado 19 mil 500. Según el mandatario, con base en estadísticas de la ONU, el año 2017 también tuvo un alto porcentaje de hectáreas erradicadas. El primero de enero del 2017 aparecíamos con 13 mil 700 hectáreas sembradas en coca. Y hasta hoy desde ese día hemos erradicado 40 mil 700 hectáreas. Según Naciones Unidas, en Antioquia la mayor incidencia por cultivos ilícitos se concentra en los municipios de Tarasá y Valdivia.